que nos vinimos a recorrer, a presentar todos los detalles de esta edición número 116, pero también vinimos a charlar con el conductor de Gente de Campo, que se estrena este domingo en la pantalla de la tele. Estamos con Juan Luis de la Piazza. ¿Cómo te trata la tele? Porque en radio ya estás muy ducho. Sí, efectivamente. ¿Qué tal? Gracias, Camila. Bien, muy bien, muy bien. ¿Estás nervioso con el estreno? Sí, por supuesto, los nervios, obviamente, que hay para estrenar un programa así, con una gran puesta en escena, una escenografía como creo que los programas de agro hoy no tienen, una dinámica diferente, distinta, podríamos decir que hasta inédita para el sector mismo en cuanto a los programas de televisión. Obviamente hay otros programas de agro, pero aquí vamos a tener un formato en el cual intentamos conversar y debatir sobre los temas que tienen que ver con el sector agropecuario, y bueno, es así que el próximo domingo entonces es de las 8 de la mañana y durante todos los domingos hasta fin de año vamos a estar en la pantalla de la tele. ¿Qué objetivos tiene Gente de Campo? Bueno, creo que hacer conocer un poquito más en profundidad lo que es el sector agropecuario, aprovechando la gran llegada también citadina que tiene el canal, creo que eso puede ser una puerta de entrada muy buena para conocer, para que la gente también de la ciudad conozca un poquito más en detalle qué es lo que pasa en el sector y las vivencias realmente del sector agropecuario. ¿Y cómo va a estar compuesto el programa? ¿Vos como conductor? Sí, exactamente, yo voy a estar reconduciendo el programa, vamos a tener cuatro invitados, en esta primera instancia los invitados van a ser Andrés Berterrech, que es ex ministro de ganadería, actual director de colonización, va a estar el senador Sebastián Da Silva por el Partido Nacional, va a estar el ingeniero Rafael Tardáguila, de Tardáguila Agromercados, y el contador Marcos Soto. Y aquí, en esta primera instancia, en este primer programa, la idea es hablar, bueno, Uruguay está saliendo de a poquito de la pandemia y ojalá así se concrete y podamos salir del todo. ¿Cuál es el papel que juega el sector agropecuario en esa salida y en esa recuperación de toda la economía del país? Sabemos que el agro es uno de los principales sectores de la economía a nivel general de Uruguay, bueno, ¿qué papel? ¿Cuánto juega? ¿Cuánto derrama el agro en el resto de los sectores y cuánto empuja en definitiva al país a recuperarse de todo este gran golpe que tuvimos a nivel mundial por la pandemia? Se estrena este domingo en la pantalla de la tele a las 8 de la mañana y ¿qué expectativas tenés vos? Muchísimas, muchísimas porque, bueno, en lo personal, gracias a la productora Álgebra y a Inversa, logramos llegar de esta manera al canal y la expectativa es mucha porque sabemos de la fuerza de la pantalla de la tele y, bueno, eso de por sí genera muchísima expectativa y muchísimas ganas de arrancar para, bueno, para poder llevar a todos ustedes lo que vamos a ofrecer. Juan Luis, muchísimas gracias. Bueno, muchos éxitos en este estreno. ¿Vas a estar acá también con la radio? ¿Es por eso que estás en la Expo Prado? Sí, exactamente. Bueno, yo soy periodista de Radio Carve, tenemos un programa que se llama Punto de Equilibrio a las 6 de la tarde y, bueno, eso me lleva a estar acá dentro del Prado, que además es un escenario, es un lugar donde nos movemos muy bien. Y, bueno, nada, así que vamos a estar toda la semana acá. Muchas cosas van a salir también de lo que deje la Expo Prado en el programa. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias a ti. Seguimos con ustedes, amigos. Y vino Cami, muchísimas gracias. Así que era en estreno este domingo. Tal cual, tal cual. Ya lo tuvimos acá y, bueno, ahora se vino. Se vino. Cuenta regresiva, diríamos. Falta poquito. Falta poquito.